Es por eso que hoy nos acompaña precisamente el ingeniero José Luis, director Tosma y el ingeniero Wilson, que son los conocedores del tema y donde en sus cálculos pudieron determinar los horarios respectivos para estos dos municipios, Arauca Capital y Arauquita, de acuerdo a una programación que se había realizado y eso es lo que estamos anunciando hoy. Quiere decir que a los araucanos, con esa cantidad de megavatios que nos entregan, se le puede entregar en las noches a los araucanos durante tres horas por los diferentes circuitos. Quiere decir, van de seis a nueve de la noche, de nueve a doce, de doce a tres de la mañana y de tres a seis de la mañana, de acuerdo a ese cálculo que hicieron los ingenieros. Para el municipio de Arauquita, saliendo de la parte rural, quedaría en la zona centro de seis de la tarde a seis a doce de la medianoche y de doce otro sector hasta las seis de la mañana. Eso es lo que tiene que ver con el municipio de Arauca y con el municipio de Arauquita. El por qué sacamos el sector rural y el por qué apenas tres horas. Algunas personas dirán, eso es un chiste, eso para qué lo hacemos, pero es lo que tenemos, es lo que tenemos acá en el departamento, es lo que nos pueden entregar a nosotros y con eso es lo único que podemos trabajar. El cálculo incluso da un poco menos, pero sencillamente se ajustaron y salió a otro circuito para que fuera al menos tres horas. Eso es lo que le podemos decir a los araucanos, que tendrían el diecisiete en la noche y el dieciocho en la noche, hablando de las dos noches. Para el sector de Saravena, Tame, Fortul y Puerto Rondón, encontramos en este sector la empresa Genersa, o mejor llamado termocapachos. Incluso entrando en operación termocorocito, que lo firmamos hace poco ese contrato, para que puedan colocar esa energía en el sistema, estaríamos hablando de que nos estarían entregando dieciocho megavatios. Es una cantidad considerable que según el cálculo de los ingenieros entre Saravena, Fortul, Tame y Puerto Rondón, ese es el consumo del 100%. Quiere decir que estos cuatro municipios pueden tener la energía en las dos noches durante las doce horas continuas, seis de la tarde a seis de la mañana. O sea, con ellos no hay ningún racionamiento, sino sencillamente se entregaría al 100%. Para el caso de Cravo Norte, Cravo Norte tenemos unas plantas diésel de propiedad de Nelar, y esa planta que tenemos en este momento en uso, le alcanzaría a dar alrededor del 50 o 60% del municipio de Cravo Norte, y se entregaría durante seis horas repartido en dos circuitos. Entonces, Presidenta y honorables diputados, este es el plan de contingencia que presentamos para suplir de energía a estos municipios durante estas horas. La respuesta en la cual, ¿por qué a la zona rural no se alcanza a colocar? Uno, por la cantidad que no nos alcanzaría a llegar a ello en su totalidad, y otro, porque esos sistemas son muy inestables, como ahorita nos explicará el ingeniero José Luis, muy inestables, y cualquier rama, cualquier animal, pues ya no sacaría solamente al sector, o desconectaría al sector, sino desconectaría totalmente esa generación, y considero yo que para un servicio de tres horas, y así estemos muy pendientes, prácticamente estaríamos, si era solamente, reparando fallas en este momento. Pero le podemos decir otra cosa, señora Presidenta. Nosotros, con ISE Intercolombia hemos tenido múltiples reuniones, y entre esas peticiones, por parte de nosotros también, por parte del señor Gobernador, en la cual, peticionándole que al menos no nos dejen sin energía en las noches, sabiendo de que sí tienen que utilizar esos tres días. Sin embargo, hoy nos llegó un oficio alrededor de las nueve de la mañana, donde nos pueden asegurar hasta un 90%, de acuerdo a las condiciones climáticas, hoy cuando mirábamos, yo dije, no, se bajaron de 90 por lo menos a 70, de los arreglos o la celeridad del proceso que podamos tener, todo el departamento energizado, en la noche del 18, o sea que estaríamos contando que este plan de contingencia solamente sería para la noche del 17. Pero eso está condicionado al adelanto de los trabajos de ISE Intercolombia, para que podamos tener la energía, todos los araucanos, durante todas las 12 horas de la noche.